Ahora quiero tratar la reacción del señor alcalde de nuestro municipio de la ciudad de Santiago, Abel Martínez, quien de hecho es aspirante a la candidatura presidencial por el partido de la liberación dominicana, opositor, miembro del comité político de dicho partido, ex legislador, ex presidente de la Cámara de Diputados y exitoso alcalde que al día de hoy, en medio de la actual crisis que ya está superando el año, ha podido mantener a la ciudad de Santiago estable, pero sobre todo siendo la ciudad más limpia posiblemente de todo el Caribe y posiblemente Centroamérica. Pues Abel Martínez, de una forma muy sincera, muy enfática, muy enfocado, está hoy pidiendo el auxilio del gobierno central a ver si se para de una forma u otra esta indetenible crisis económica que en lugar de verse la luz cada día está tornándose más oscura, más indetenible y sobre todo con falta de autoridad del gobierno. Pues Abel Martínez convoca en esta mañana a una rueda de prensa en la alcaldía de Santiago para manifestar la situación que ha provocado el disparo de los precios, sobre todo del sector construcción, ya que tal y como estableció claramente esta mañana ante la prensa nacional, Abel Martínez dice ¿Cómo es posible que podamos sostener, por ejemplo, obras licitadas en base al presupuesto este participativo? Si por ejemplo la alcaldía y con esto, miren, hay que aplaudir, agradecer a Abel Martínez, habló en nombre de todos los ayuntamientos del país y juntas distritales que están padeciendo la misma situación. Si un barrio, por ejemplo, ganó una obra en los concursos participativos, se licita, se realizan entonces las cotizaciones del lugar, cuando ahora viene a llevarse a cabo la obra, entonces de repente todos los precios de varillas, cemento, arena y todo ello lo que está vinculado a la construcción se han disparado, estas obras no pueden llevarse a la práctica. Entonces esta situación ha conllevado a una crisis de ayuntamientos y juntas distritales que él entiende debe ser atendida. Vamos a ver qué dijo en esta mañana Abel Martínez sobre esta crisis de precios. Adelante. Sabemos que algunos sectores se han pronunciado en todo el país, pero en este caso queremos que se mire a los ayuntamientos. Y es que la situación del alza de los precios, de los materiales de construcción y estos insumos que se utilizan en las obras comunitarias se han disparado de tal manera que impactan al presupuesto de los municipios, de los 158 ayuntamientos y de los 235 juntas distritales que vemos una disminución en lo que tiene que ver con el alcance que podemos hacer para la construcción de obras de bien en cada comunidad y rincón del país. Y queremos dar esta información porque eso va a llevar y está llevando a que los ayuntamientos puedan colapsar de que la aplicación de la ley que nos manda a nosotros como ayuntamientos a dar servicios públicos, servicios básicos, obras comunitarias no podamos cumplir. Y es que la funda de cemento, por ejemplo, de 340 hoy se compra en 3.98. El atado de varillas de 43.000 la ha subido a 71.000 para un alza de 28.000. El metro público de agregado, el hormigón industrial que costaba 5.124 hoy, hay que pagar 8.136 para un alza de 3.102, los blocs, la pintura, el zinc, los combustibles con lo que se mueve la maquinaria. ¿Qué significa esto? Que una obra, por ejemplo, como la Cancha de las Colinas, que está presupuestada, que se va a iniciar la incitación, en el momento que hicimos el levantamiento del presupuesto se hacía con 5 millones de pesos. Hoy, en el levantamiento actualizado, se lleva 6.135.000. ¿Qué significa eso? Que no vamos a poder cumplir. ¿Qué significa eso? Que la calidad de las obras probablemente tenga que disminuirse o que no podamos cumplir con lo ya presupuestado, que es una ley, en el caso de los municipios, porque es aprobado por el Consejo de Regidores. Las comunidades están esperando estas obras. Ganaron en un proceso de asamblea participativo, pero al día de hoy, entonces, a los ayuntamientos se nos hace prácticamente imposible cumplir con esto. Lo que hacemos es un llamado es al gobierno que vaya o que venga el auxilio, no del Ayuntamiento de Santiago, de los ayuntamientos del país, de las juntas distritales de todo el país, que por demás, los cientos de miles de empleados, ven ya en sus sueldos, que son, vamos a decir, miserables de por sí, ven una disminución en el poder adquisitivo de esto. Es una preocupación que queremos dejar por sentado, porque eso está afectando de manera sensible, de manera directa, a la municipalidad. Y al afectar a la municipalidad, que afecta a los pueblos, a las ciudades, a los campos, a los distritos y juntas distritales, y hay que buscar entonces una solución. Sabemos que hay intenciones de diálogo desde el gobierno, pero los ayuntamientos no pueden esperar, porque además, además, el presupuesto de los ayuntamientos no se cumple con la ley. No se ha cumplido nunca, pero en este momento se hace más que imperioso que el gobierno central vaya en auxilio de las juntas distritales y de los ayuntamientos en todo el país. Este es un llamado que queremos hacer para que, bueno, debemos unirnos todos, pero la clave y la llave desde el gobierno central en ir en auxilio de los gobiernos locales para que podamos medianamente cumplir, sobre todo, además, en medio de esta pandemia, que de por sí, los ayuntamientos que recaudamos, hemos visto disminuido nuestra recaudación. Es necesario hacer notar que, en este caso, el alcalde de Santiago, que es ya como es conocido, lógicamente, aspirante a la nominación presidencial por la candidatura en 2024 a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana, está abogando por todas las alcaldías y todas las juntas distritales del país como un líder político carismático de nivel nacional. Bueno, pues, Abel Martínez sabe que todas las alcaldías, o sea, los ayuntamientos y juntas distritales, están sufriendo el mismo problema por el asunto de haber posiblemente licitado, haber cotizado a un precio, y ahora, de repente, los materiales, entonces, están todos disparados en lo que tiene que ver con los precios, conllevando a verdaderos problemas para poder llevarse a la práctica. Vamos a ver cuál es la respuesta que recibe, pidiendo la ayuda, el concurso del gobierno, primeramente, para que se pueda paliar la crisis, para que pueda controlarse, o de lo contrario, que se cumpla con la ley de los presupuestos para los ayuntamientos, o que se le busque la vuelta como sea, porque para algo tenemos gobierno, entendemos nosotros, ¿verdad?